Hola, muy buenas, soy Diana Rebollara, creadora de Potencial Disruptivo y este es un nuevo espacio que he querido crear para los libros, es decir, quiero recomendaros libros que a mí me parezcan interesantes, que me han marcado y lo quiero hacer de uno en uno, ¿de acuerdo? Hoy traigo el primer libro de todos que os quiero recomendar, que he leído recientemente y que me parece súper interesante. En este caso es sobre empresa y sobre cómo mejorar el rendimiento. Bueno, en concreto, habla sobre cómo cogerte unas vacaciones de cuatro semanas y que tu empresa funcione sola, ¿vale? Pero eso os explico ahora. Primero, simplemente os quiero recomendar el funcionamiento. Os voy a recomendar libros que, obviamente, yo me haya leído, libros que me hayan parecido que marcan la diferencia con respecto a otros, porque no todos los libros que lees son interesantes y va a haber diferentes temáticas, es decir, va a ser tanto de empresa, de productividad, de estrategia, como de los cuatro cuadrantes, es decir, si hay alguno del cuadrante físico, sobre ejercicio, alimentación, cuadrante emocional, cuadrante intelectual, creatividad o cuadrante espiritual, que me parezca interesante y muy poco a poco, pues también los iré colgando aquí, en este nuevo espacio que he creado para ello. Así que, bueno, espero que encontréis de vez en cuando algún libro interesante que os apetezca ir a comprar y desmenuzar, porque eso siempre es muy positivo, sacar tips prácticos que poder aplicar en nuestra vida o en nuestro negocio a través de los libros. Algo que a veces no siempre es sencillo, ¿no? Porque pasar de la teoría a la práctica sin ayuda a veces requiere de un pequeño empujoncito, pero que es muy posible y que sobre todo nos ayudan mucho a inspirarnos y a sacar nuevas ideas. Así que vamos allá. Primer libro, Love World. Yo creo que si lo acerco demasiado se ve borroso. De todas maneras, os dejaré por aquí abajo tanto el título como el autor, ¿vale? Bueno, ¿qué nos propone este libro? Este libro, que ya veis que además no es excesivamente largo, 260 páginas, lo que el autor quiere es que generes un negocio que funcione por sí solo de manera que tú puedas salirte de él y que siga funcionando, ¿vale? Y que tú te vayas a generar otros negocios o, como dice él, a cogerte unas vacaciones de cuatro semanas en las que no sepas nada de tu negocio y te dice paso a paso cómo conseguirlo. Pero antes de llegar a ese punto, que es digamos como la última parte del libro, nos habla de una serie de pasos y nos da una serie de tips y de ejercicios prácticos que me parecen súper interesantes y que cualquiera pueda aplicar. Entonces voy a echar un vistazo al índice para no dejarme nada. Lo primero que hace es el paso número uno, es analiza el tiempo de que dispone tu empresa. Es decir, todas las horas que se dedica trabajando ahí, si eres tú solo, tú solo. Si tienes empleados contando todos los empleados y cuánto tiempo pasas dando acción, decidiendo, delegando y diseñando, ¿vale? Y dice que lo óptimo es pasar dando acción el 80% del tiempo, decidiendo el 2%, delegando el 8% y diseñando el 10%. Claro, cuando tú eres una persona, tú eres solo en tu negocio, pues ya lo tienes claro, ¿no? 80% de la acción, etcétera, etcétera. Cuando ya tienes un equipo, eso se divide entre el equipo. De manera que si eres tú el que diseña, vas a tener que pasar más tiempo ahí, ¿no? Más del 10% porque habrá otras personas que estén toda su jornada quizás dando acción o gran parte de ella. Entonces, súper interesante. Y divide entre decidir y delegar. Decidir es cuando delegas algo, pero están todo el rato preguntándote, oye, ¿y esto? ¿O ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Y delegar es delegar esa meta y que la otra persona se haga cargo de ello, ¿vale? Como digo, muy interesante. Y te da ejercicios para que sepas en qué punto estás, ¿no? Y cómo ir mejorando hacia ahí. Y dice que cuando te sales un poco de esos números, pues la empresa ya está cojeando por algún lado. Después, en el paso número 2, te dice que identifiques cuál es el papel de la abeja reina, ¿vale? ¿Por qué el papel de la abeja reina? Porque lo asemeja a un panel de abejas, en el que la abeja reina tiene que poner huevos. Y eso es lo fundamental. Si no pone huevos, darlo temprano, adiós. No hay colmena. Sin embargo, eso no quiere decir que el resto de abejas no tengan un papel importante. Porque tienen un papel que sí que es importante. Que es su trabajo primario. Que es captar el néctar, fabricar la miel, etcétera, etcétera. Pero básicamente, él te ayuda a identificar cuál es el papel de la abeja reina de tu negocio. Es decir, cuál es el núcleo. Cuál es lo más importante de tu negocio y lo que se debe cuidar. ¿Vale? Y en un mismo sector, dos empresas diferentes tienen dos núcleos diferentes. Es decir, no te creas que siempre es lo mismo. Porque eso que los diferencia de cada empresa es distinto. Y aquí, con unos ejemplos muy potentes, te ayuda a descubrirlo y te hace verlo. ¿De acuerdo? Entonces, muy interesante. Una vez que tienes claro cuál es el papel de la abeja reina, te pide que vayas un pasito más allá y que trabajes para él y lo protejas. ¿Vale? Y aquí te pone también unos ejemplos súper potentes de cómo, por ejemplo, un centro hospitalario, un hospital, es muy distinto. Si no se trabaja por cuidar la parte más importante, el núcleo, por ejemplo, el asistir a las urgencias de forma rápida. Es decir, identificar de forma rápida a todos los pacientes que entran. Y eso, cómo desatasca esa sala de espera y cómo crea un negocio súper eficiente. Y que las colas de espera sean mínimas. Y te lo compara con un caso en el que no se hace eso y es todo un absoluto caos. Entonces, muy importante que una vez que identificamos cuál es el núcleo, se trabaje para ello. Y las personas que tienen su trabajo primario, en este caso el resto de abejas, se dedican a recolectar néctar, etcétera, etcétera. En el momento en el que peligra el par, es decir, el papel de la abeja reina, cómo dejan eso de lado, aunque sea su trabajo primario, y se ponen a trabajar para ese núcleo, que es lo más importante de la colmena en este caso. Entonces, este paso súper interesante, que todo el mundo tenga claro cuál es el núcleo del negocio. Y que no esté cada uno acomodado en su asiento y eso no es problema mío, ¿no? Fundamental. El siguiente paso te dice que creas sistemas, ¿no? A veces no tenemos esos sistemas creados en la empresa de cómo se hacen las cosas y es muy difícil delegar. Tienes que repetir lo mismo 20 veces. Entonces, te da un sistema muy sencillo para crear sistemas en tu negocio, que también es muy interesante, ¿no? Cómo hacerlo ágil, rápido y que sea un sistema vivo, no algo que creas y a los dos días está obsoleto. Después, el paso número 5 es equilibra tu equipo. Es decir, descubre los dones y talentos de cada miembro del equipo y ponle en aquel lugar en el que más pueda hacer uso de ellos. Dice que los títulos no son importantes. Es decir, el que mejor hace un trabajo es el que tiene más dotes o más talento para ello. Y no le tienes que tener aferrado a un puesto simplemente porque su titulación es de ahí cuando a lo mejor en otro sitio estaría aportando más valor. Y además iba a estar más a gusto esa persona. Por lo cual, el punto de equilibrar tu equipo también es fundamental. Además, como en una empresa que ya tenga un número más o menos elevado de empleados, hay esa rotación, esos cambios y este punto es fundamental. Después también nos habla de que debes saber para quién trabajas. Por supuesto, quién es tu cliente ideal y cómo cuanto más abres el abanico y más necesidades quieres cubrir y de más personas o negocios diferentes quieres atender, cómo vas desvirtualizando ese núcleo, eso en lo que tú eres especial y cómo el trabajo se dobla para conseguir unos resultados en ocasiones inferiores. Entonces, tener muy claro para quién trabajas es también lo que te ayuda a dar esa claridad y esa concreción a lo que haces y que marca también tu diferencia. Y después te habla de, bueno, de echarle un ojo al negocio, de tener muy claro cuáles son las métricas clave y cómo nada más con saber eso ya sabes si funciona bien o no tu negocio. Habla de la resistencia, es decir, cuando tú decides qué es que tu negocio funcione solo, cómo pueden generarse resistencias a tu alrededor, tanto familiares como de tus socios si lo tienes, que es un poco lo que le pasó a él, que su socio tenía resistencia y decir, oye, estás trabajando menos. Yo te decía, no, no es que esté trabajando menos, es que estamos consiguiendo más y es que estoy delegando en personas que lo pueden hacer mejor que yo porque van a estar enfocadas en ello. Entonces, también muy interesante. Y después te habla de cómo crear esas vacaciones de cuatro semanas una vez que tu negocio poco a poco vaya funcionando bien y ese paso que lo hace, para que te des cuenta, lo hace a 18 meses o dos años, ¿vale? Y te va explicando cómo lo tienes que hacer mes a mes o semana a semana para que realmente eso lo puedas conseguir y que tú veas que es posible, ¿no? Es decir, no es de repente te marchas cuatro semanas y lo dejas ahí, sino que lo haces poco a poco. Entonces, Clockwork es un libro que me ha encantado, de hecho, por eso es la primera recomendación. Y, bueno, te recomiendo que le eches un vistazo. Yo sé que a veces los ejercicios que piden aquí, pues quizás sean un poco complicados a veces hacerlos sin alguien que te supervise. No porque sean difíciles de hacer, es decir, hacerlos son fáciles. Te recomiendo que los hagas, pero quizás no le sacas todo ese jugo si no tienes una persona que te pincha un poco más, ¿no? Pero aún así no pierdes nada porque un libro tiene un coste ridículo, tiene un coste mínimo y, como hemos dicho, puedes sacar ideas e inspiración de forma muy sencilla. Pero como siempre te digo, trata de pasar de la teoría a la práctica lo antes posible. De lo contrario, corres el riesgo de no pasar nunca de la teoría. Así que, bueno, si te ha gustado esta nueva sección de recomendación de libros, pues déjame un comentario, dime qué te parece y, bueno, qué temáticas son las que más te interesan. Y poco a poco, pues iré subiendo nuevos títulos que espero que nos ayuden a todos a crecer. Así que nada, esto es todo. Nos vemos en la siguiente recomendación.